Hola, mi nombre es Agustín. Quería, bueno, comentarles que soy diabético. Hacen como 8 años más o menos estoy padeciendo esta enfermedad, la diabetes tipo 2, el cual me inyecto insulina. Y ahí estamos tratando de luchar con esta terrible enfermedad que es tan silenciosa que de repente nos va haciendo daño sin darnos cuenta cuando nosotros no nos cuidamos. Quiero comentarles que he estado, había estado sufriendo con algunas consecuencias en realidad por este tipo de enfermedad. Me produjo una neuropatía. He estado, ¿cómo se llama? Mucho tiempo, tuve mucho tiempo descompensado teniendo en ayunas glicemias de 300 para arriba. Y bueno, ahora, ¿cómo se llama? Tuve la suerte de encontrar un centro de diabetes, M&M se llama, donde me está atendiendo la doctora Viviana Manuel. Y quiero contarles que, bueno, gracias a Dios he tenido unos resultados bastante buenos porque llevo prácticamente como 20 días atendiéndome con ellos, con este equipo de trabajo que ha sido muy, muy bueno, el cual hoy les puedo comentar que estoy teniendo la glicemia en ayunas de 93, 95. hasta 120 y dentro del día me he estado controlando y, ¿cómo se llama? Estoy, he estado bien, cosa que hace uno o dos meses atrás era muy difícil que pudiera amanecer y estar manteniéndome con una glicemia tan baja. Y la verdad es que conocí este lugar, este centro de diabetes, donde trabaja un equipo bastante bueno, donde está la doctora Viviana, trabaja con una nutricionista también y, bueno, es un equipo de trabajo muy, muy, muy disciplinario, el cual me dieron, me cambiaron todos los remedios y todas las cosas que yo estaba tomando. De hecho, me cambiaron hasta el tipo de insulina, me pusieron con una dieta, me cambiaron el hábito alimenticio y quiero decirles, contarles en realidad que los resultados han sido pero muy buenos. Bueno, en este momento me encuentro muy feliz porque me he sentido muy bien y, bueno, quiero darle las gracias a Dios también por haber encontrado este lugar y, bueno, y por la sabiduría que han tenido estas personas que trabajan en este lugar, en este centro de diabetes. Y, bueno, ¿qué más? Contarles, recomendarles que lo visiten. Es 100% recomendable. Yo, como les digo, me he sentido muy bien con el tratamiento.